Oración de la mañana para agradecer a Dios. Te doy gracias por este nuevo día que me has regalado. Gracias por el don de la vida y por las bendiciones derramadas sobre mí. En este amanecer abro mi corazón para recibir tu amor. Gracias por la luz del sol que ilumina el día y por la esperanza que cada mañana nos ofreces. Te agradezco por la salud, la familia y los amigos. Ayúdame a ser consciente de tu presencia en cada momento y seguir tu camino con humildad. Te pido que guíes todas mis acciones y decisiones, que tu sabiduría ilumine mi mente y tu amor guíe mi corazón. Amén. Amén. Amén.